Música Chicos, chicos, chicos El soldado nos está llamando Tiene algo importante que decirnos ¿Qué? 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 No tengo ganas de ir No, 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 no O se está llamando Pero si ya sabe que para estafarnos Seguramente nos va a hacer algo que no queramos Chicos ¿Qué? No, estafa nada, estafa nada Estafa nada Vete de aquí Ven, muera Tú que me pareces normal Ven, ven, ven Y tu amiga Vita Mi amiga Vita Sí, soldado, yo estoy contigo Es una niña Sí, sí, yo estoy contigo Déjame pegar No, 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 no Se murió Se murió Pues te ha matado ¿Qué pasa, soldado? ¿Qué quiere decir? Bueno, escuchen Ustedes no saben ¿Por qué no está Timo con ustedes? No, ¿por qué? Sí Porque fue contaminado por Punto Exe ¡No! ¡Dea! ¡Ven, ven, ven! Esto fue sin querer, esto fue sin querer Dentro de 10 minutos va a venir el Timo Punto Exe a romper toda la aldea ¿Qué? No, no, no Necesitan matarlo y liberarlo de esa maldición Les recomiendo hacer una base de diamante No, pero esta no es ¡Esta no es la base de diamante! ¡Soldado! ¡Soldado! ¿Cómo? ¡Eres soldado en el diablo! ¿Desde cuándo? A mí me informaron, va a ser Bueno, hagan lo que quieran Pero defiendan a Timo Punto Exe ¡Vale! ¡Eres soldado en el diablo! Gracias, soldado, por ser mejor ¡Vamos! ¡Vamos, soldado! Tenemos que salvar a los soldados Vamos a hacer la base aquí ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Y si nos convertimos en super bebés? ¡Uy, no! Es verdad Para ser eco de la vida Porque yo no vi ningún cofre de... ¿Sabes? ¡Sí, es verdad! ¡Bebé mora, te vas a convertir en super bebé! ¡Mira, estoy volando! ¡Quieres que hacer fuerza! ¡Sí! Estoy volando ¡Ya deberíamos construir acá el... ¡No, ya se hizo super bebé sin el oa! ¡Vamos, vamos! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Que lo controla tan bien que ya se transforma así como si nada, ¿sabes? ¡Vamos a empezar a hacer la base! ¡Vamos a hacer la base! ¡Ah! ¡Yo te voy a hacer la base! ¡No! ¡Hola! ¡Yo diría que no es su cabeza! ¡Claro! ¡Vamos a una cabeza al aldeano! ¡Una cabeza al aldeano! ¡Tiene que ser una base al aldeano! ¡No te acuerdas! ¡Claro! ¡Vale, vale! ¡Aquí no ya se acuerda nada! ¡Pus, claro! ¡Ah, vale! Entonces, hacemos acá esto grande así ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Tiene que hacer su super narizota! ¡No sale mejor que la cara de Bebé Miller del otro video! ¡No! Siempre me sale... Siempre le sale mal ¡Todo deforme me hicieron! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí, sí! Siempre me hicieron reta ¡Te hicimos re bonito! ¡No! ¡Está bien! ¡A ver, este está un poco asimétrico! ¡Pero bueno! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Debe ser una cara muy grande, de hecho! ¡Pero por qué para este lado! ¡Para el otro lado aquí, mira! ¡Que se ve mejor! ¡Aquí! ¡Bueno! ¿Ves? ¿No ves que queda asimétrico? ¡No importa! ¡Queda bien! ¡Hola! ¡Ahí queda bien! ¡Y este es un ario! ¡Este es macerario! ¡Claro! ¡Mazerati! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Qué están haciendo? ¡Ahí! ¡Ah! ¡Le sale para afuera el ojo! ¡Mirá! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí le pasa! ¿Qué le pasa? ¡Ahí! ¡Es Pinocho esto! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué hace para afuera?! ¡¿Qué hace?! ¡¿Qué hace?! ¡¿Qué hace?! ¡Pero para que tenga una super nariz! ¡No! ¡Tiene que tener una verruga aquí! ¡Mira! ¡Mira eso! ¡Mira! ¡Mira eso! ¡Mira, Vita! ¡No! ¡Mira loco aquí! ¡Somis creíste de PVP! ¡Mira qué bien que quedó! A ver... ¡Increíble! ¡Hay que empezar a decorar, ¿no? ¡Mira aquí, Vita! ¡Mira, mira! ¡El detalle que le puse! ¿Qué le pusiste? ¡Un moco! ¡La verruga! ¡Ah, parece un moco! ¡Tú pareces un moco! ¡Pero necesitas... ¡No! ¡Bueno, no! ¡En realidad es un moco más lindo que tú! ¡No! ¡Pero mira! ¡Aquí hicimos mal esto! ¡Oigan! ¿Por qué? ¡No, no, 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 no! ¿Y si le hacemos cabello a un aldeano? ¿Y si querés? ¡No! ¡Le hicieron mis cejas, quizás! ¡Y si es así! ¡Si tú ya sabes! ¿Y si le hacemos un cabello a un aldeano? ¡Cabello! ¡Bueno! ¡Haz! ¡Haz! ¡Haz un aldeano rubio! ¡Aldeano rubio! ¡No! ¡Un aldeano rubio! ¡Aldeano totalmente ario! ¡Más ario imposible! ¡Yo me encargo! ¡A ver! ¡Un ariano! ¡Una! ¡Uno! ¡Eso, sí! ¡No, esto parece viejo! ¡Parece viejo! ¡No! ¡Al vino, al vino, al vino! ¡Al vino, bueno! ¡Al vino! ¡Uno entiendo que es tan rubio y que yo no se puede más! ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Qué raro se ve con esto! ¡Es que, espérate! ¡Qué raro se ve con esto! ¡Qué raro se ve con esto! ¡El Goku, al vino! ¡Oh, él se fue! ¡Oh, no! ¡No! ¡Al vino, no! ¡Es pocos, se fue! ¡Ajá, ahí! ¿Entiendes pocos? Porque al y muchos ¿Entiendes? ¡All! ¡De última vez! ¡All! ¡All vino! ¡No, al! ¿Quién dice al? ¡Esto es all vino! ¡Qué feo! ¡Qué feo se ve! ¡No! ¡Se ve perfecto! ¡Qué feo! ¡Parece un profesor loco! ¡Es un aldeano albino! ¡Muy bien! ¡Espera, espera! ¡Es que se va a poner adentro! ¡Le falta un detalle! ¡Mira! ¡Vamos a hacerlo kawaii! ¿Qué le estás poniendo? ¡Ah! ¡Ah, sí, mira! ¡Kawaii! ¡Parece una vieja ahora! ¡Parece una señora ahora! ¡Sí! ¡Parece una señora! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ya está sonriendo! ¡Y aquí la puerta! ¡Ya! ¡Sí, sentido! ¡Sí, sentido! ¡Ahora tenemos! ¡Hola! ¡Tenemos que traer a los aldeanos acá! ¡Y por aquí la oreja! ¡Ahí está! ¡Vamos a hacer el piso! ¡Yo voy a hacer el suelo! ¡Me encargo del suelo, eh! ¡Y por aquí la oreja! ¡No, todavía no traigan las hermanas! ¡¿Qué haces?! ¡No! ¡Pero no se puede poner así! ¡Tras posas! ¡Hay que traerlo! ¡No! ¡Oh, no! ¡Qué piso de la oreja! ¡No hay un pendejo! ¡Y no lo haces! ¡Y ahora no entiende! ¡No, no voy! ¡Ara fuera! ¡Yo lo tanto! Y si le podemos... Le vamos a poner ventanas ¡Espérense! Ventanas para ver cómo nos destruye Timo.exe ¡Exactamente! ¡Vilo! ¡Que no es en la casa de Timo! ¡Ni idea! Podríamos ir y decirle... ¡Este día no es! ¡Este día no es! ¡Por favor, no romper nada! ¡Este día no es LGBT! ¡Mira! ¡Aquí! ¿Qué? ¡Es LGBT! No sé qué significa eso. ¿Tú sabes, Moreno? Sí. Ahí está, ¿ves? Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ah, ya te di! ¡Espérate! ¡Me costó! ¡Me costó! ¡Vinte años después! ¡Es que estoy muy en otro nivel! ¡Yo te lo entiendo, sí! ¡Me costó entender! Yo no sé qué significa esas palabras. O sea... ¡Déjalo ahí, Vika! Ajá. Eso ya lo había entendido, pero decía para... ¿A qué se refiere? Y ya entendí la referencia cuando lo viera liando. ¡No! ¡Mora, aquí vamos a una marina mingón! ¡Ay, eso no me arrepiéndose esa cosita, More! ¡Aperta, Mara! ¡Aperta, Mara! ¡Yo estoy haciendo esto! ¡Esto qué es lo que es para eso! ¡No, madre! ¡Voga, woga, 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 woga! ¡Woga, woga, woga, woga! ¡Woga, woga! ¡Chocarrón! ¡Chocarrón! ¡Woga, woga, woga! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Rosadito! ¡El aldeano del verano! ¡Qué feo! ¡Ay! ¡Qué cosa! ¿Qué estás haciendo? Pero por aquí no puede pasar Porque duermen bien los aldeanos Que duerman bien Vale Entonces yo me voy aquí y pongo este rosadito Porque este rosadito está mejor Está chulo, está chulo Está chulito Mira, aquí falta una cosa, Bébora Fíjate ¿Dónde? ¿Qué falta? Más cama acá abajo ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Arriba de la cama de los aldeanos ¡Qué bonito! ¿Has visto qué lindo? Vamos a poner esto ahí arriba también ¿Pero por qué? ¿Por qué hay dos de cama? ¿Por qué hay tanta cosa acá arriba que no se puede pasar? ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Venme en su casa! ¡Qué hermoso! Que ocupen todos los que puedan ¡A los aldeanos le gustan las puertas! Hay que poner puertas ¡Es verdad! Hay que poner esto ¡Ahí está! ¡Hola! Ahí está, ¿ves? ¡Ahí está! Ahí está Ok Y si bien el tiempo se confunde Sí Puertas por todos lados ¡Mira qué pasó arriba! ¡Una casa de LGBTB con puertas de aldeanos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Qué pasó! ¡Qué salió! ¡No! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ay! ¡Que hay que traernos a los aldeanos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! ¡Ya los trajo a los aldeanos! ¡No lo has visto! ¿Quién los trajo? ¡Hay que empujarlos! ¡Ahí está! ¡Ya los traje! ¿Ya los trajo? ¡Sí! ¡Mira dónde estás! ¡No! ¡Me estoy muy tarde! ¡Cuánto tiempo te esperaste! ¡Yo salgo! ¡Ay! ¡Déjame! ¿Y cuánto tiempo falta para que venga? ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡¿Qué pasa?! ¡Oh! ¡Oh! ¡¿Qué haces?! ¡Qué! ¡Qué! ¡Entonces vámonos armando! ¡Vámonos armando! ¡Vamos! ¡Hay una fiesta aquí adentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Podemos terminar mal! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Me jodan! ¡Joder! ¡Estoy perdiendo a mi padre de super bebé! ¡No! ¡Yo también! ¡Pero necesitamos armarnos primero! ¡No! 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 ¡Hola! ¡No! ¡Te has descompartido! ¡Me dan manzanas! ¡Me desconvertí! ¡Necesito cosas! ¡Necesito manzanas! ¡Vemora! ¡Yo he saltado todo lo que pude! ¡Dame todo! ¡No! ¡No te doy a Milo! ¡Le di a Milo! ¡Le di a Milo! ¡Ya no soy super bebé! ¡Tú eres el único que quedó super bebé! ¡Sí! ¡Danos! ¡Danos manzanas! ¡Danos manzanas! ¡Necesito espada y manzanas! ¡Tomen! ¡Espada! 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 ¡Manzanas! 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 ¡Y manzana para mí! ¡Déme la armadura y eso! ¡Milo! ¡Manzanas! ¡Tómala! ¡Deme la maldita armadura! ¡Ahí te la están dando! ¡Ahí te la di! ¡Milo! ¡Gracias! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Manzanamelo! ¡Hola! ¡Ah! ¡Está apuntando! ¡Pero! 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 ¡Para! 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 ¡Milparo puertas! ¡Mátalo! ¡Milparo puertas! ¡Mátalo! ¡Milparo puertos! ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Milparo puertas! ¡No se queden tirando! ¡Pero! 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 ¡Vengan dentro de la base! ¡Vengan! ¡Vengan dentro de la base! ¡Pero espérame! ¡Claro! ¡Me dejaron sola! ¡Espérame para allá! ¡Quieren que me tire la base! ¡Me tire la base! ¡No puedo! ¡Se han de la maldita base! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Eres un poco inútil! ¡Ya estoy! ¡Hulu! ¡Hulu! ¡Has roto todo! ¡No me tienes a mí! ¡Mora! ¡Quiero! ¡Lo amate! ¡Lo amate! ¡Hulu! ¡Lo amase! ¡Hulu! ¡Hay que matarlo! ¡Hay que matarlo! ¡Pero toma! ¡Ha roto todo arriba! ¡Ha roto todo! ¡Pero nos tiene para fuera! ¡Mátelo! ¡Toma! ¡Morra se tiene para algo! ¡¿Lo está pegando?! ¡Se lo mejor! ¡Mi menina! ¡Me está matando! ¡Alina! ¡Me ayuda! ¡Toma! y tenemos de la mitad de la vida el señor en su fiesta que tenían ahí arriba están en su fiesta con las camas yo no veo camas yo no las veo ya desaparecieron pero bueno chicos hemos podido salvar esta vez y se fue de mi lado 10.000 likes para más base versus cualquier cosa adiós